Hay que felicitar la tarea de la Cámara Empresaria del Polo Informático de Tandil, que hizo una enorme tarea, se comprometió. El Ministerio de Trabajo y Producción invirtió 6 millones de pesos en este programa, que conllevó 32 cursos de capacitación en programación de manera gratuita. Estos cursos duraron 10 meses, algunos todavía están en curso. La verdad que, como te decía, más de 800 chicos y chicas, y algunos no tan chicos y chicas, se acercaron, se anotaron, cursaron el programa. Es un programa exigente, siempre lo dijimos, y de ellos tenemos la idea de que entre 200 y 240 van a certificar o ya certificaron. Entonces, de estos que ya certificaron, el 70% ya están trabajando en la industria de software de Tandil. Creo que esta es una excelente noticia. Muchos de ellos son personas que... Ajenos absolutamente. Ajenos absolutamente al tema informático, al software. No sabían nada de qué se trataba y gracias a este curso pudieron entrar en este nuevo mundo, quizá en el sector más dinámico de la economía mundial, y hacerlo en esta ciudad, hacerlo en Tandil. Y hoy están trabajando. Y la verdad que, bueno, la idea es seguir apostando con un remanente de cursos que tenemos todavía en acuerdo con la Cámara Empresaria del Polo Informático, vamos a estar abriendo con el 403 algunos cursos más. Y bueno, y si Dios quiere, vamos a estar planificando algunas acciones adicionales para este 2019, porque como te cuento, la verdad que fue uno de los mejores programas de reconversión laboral en Tandil. Y la demanda desde el sector sigue siendo altísima. La verdad que... De mano de obra calificada. De hecho, te tengo que decir que con los 240 que certifiquen, no vamos a alcanzar la demanda que la Cámara Empresaria del Polo Informático nos está marcando, porque ellos dicen que necesitan mil personas más en el sector y que no tienen dónde conseguirlas. Y bueno, por eso creo que tenemos el desafío de ver cómo seguimos con este programa en la ciudad para poder brindarle a esta Cámara los puestos de trabajo que están necesitando ocupar.